Y hay información de último minuto, nos trasladamos a la sala de prensa del Palacio de Miraflores. Sí, muchísimas gracias por el contacto informativo, Barry, en efecto hay información de interés para el país. De inmediato vamos a escuchar al Vicepresidente Sectorial para la Soberanía Política, Seguridad y Paz, quien es además Ministro del Pueblo Popular para la Defensa, General en Jefe Vladimir Padrino López, quien estará ofreciendo un importante balance en torno a la Operación Escudo Bolivariano 2022 y también las acciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para neutralizar a los grupos de terroristas colombianos. Adelante. Bueno, saludamos a todo el pueblo de Venezuela, desde aquí, desde el Palacio Presidencial de Miraflores. Un abrazo para todos, me acompaña el señor General en Jefe, Domingo Hernández Lares, Comandante Estratégico Operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Su segundo comandante, Mayor General Dubulay Peroso, quienes comparecemos aquí para informar a nuestro pueblo de toda la actuación de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el territorio nacional, en todos sus espacios marítimos, aéreos, terrestres, ejerciendo la soberanía que por Constitución nos corresponde, defendiendo nuestra independencia, librando a nuestro territorio de los vicios, de la actividad delictiva, de aquellos que pretenden perturbar la paz nacional. Por eso, desde diciembre pasado 2021, para no irnos más atrás, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana participó en el Plan República, en las elecciones regionales y municipales que preponderaron, pues, el voto, la soberanía popular. Allí estuvimos nuestros soldados, nuestras soldadas, acompañando al pueblo de Venezuela en ejercicio de su soberanía. En este caso, la soberanía del voto, que se ejerce a través del voto. Y concluimos esa operación de manera exitosa, como siempre, brillante, mejorando siempre los procesos. Vaya que hemos tenido bastante participación en la ejecución de estos planes, habida cuenta de la cantidad de elecciones que hemos celebrado en estos últimos 20, 22 años en la República Bolivariana de Venezuela. Gracias a Dios tenemos un poder electoral consistente de la más alta tecnología, tenemos una fuerza armada que le acompañe en estos procesos logísticos de seguridad y también tenemos un pueblo valeroso que ejerce sus derechos, que cree en la paz, que cree en la vía pacífica de las controversias, de las diferencias ideológicas, políticas, que cree en el camino de la Constitución. Y este año, acudiendo y atendiendo las instrucciones del presidente y comandante en jefe Nicolás Maduro Moros, 28 de diciembre para ser exacto, nos instruyó directamente al Comando Estratégico Operacional de la necesidad de la necesidad de liberar de los Tancol, terroristas armados narcotraficantes colombianos, liberar las regiones, los sectores donde pudiesen estar operando estos grupos criminales que causan la población de Venezuela. Ha sido una instrucción que ya desde los primeros días de enero puso en ejecución el Comando Estratégico Operacional a través del ejercicio Escudo Bolivariano 2022. Y ha estado pues allí desplegado recientemente para hablar de esta semana, hablar de esta semana ha dado duros golpes a mafias, a bandas delincuenciales dando de baja a varios delincuentes capturados a otros, bandas desmanteladas en el Estado Sucre que se dedican al negocio del narcotráfico, del tráfico de personas y también al occidente en la región de defensa integral occidental en el municipio Semprún acabamos de dar también un golpe certero también al narcotráfico desmantelando laboratorios erradicando cultivos ilícitos que pretenden proyectarse a territorio venezolano sabiendo el mundo sabiendo el pueblo de Venezuela que nosotros somos un territorio libre de cultivos ilícitos de drogas. un territorio pero tenemos que estar empeñados allí en una acción sostenida perseverante de mucha paciencia porque las cosas lamentablemente que se vienen del territorio colombiano no son fáciles son muy complejas son muy complejas por eso es que el comando estratégico operacional ha activado nuevamente por instrucciones nuestro comandante en jefe el ejercicio escudo bolivariano 2022 y está desplegado en todo el país en todo el país en amazonas también acabamos de inutilizar unas pistas clandestinas unas aeronaves también dedicadas al negocio del narcotráfico embarcaciones con municiones con armamento detención también de terroristas armados amazonas sucre bolívar zulia y bueno hemos desplegado también un gran contingente de medios terrestres aéreos tropas medios fluviales incluso en el estado apure para bueno también contener y desalojar todos esos criminales que permean a través de la frontera a territorio venezolano hemos hemos visto pues como ese conflicto en colombia pretende proyectarse de distintas maneras a la vida nacional se pretende colombianizar incluso por distintas vías por la vía de la para economía por la vía del paramilitarismo por la vía de utilizar y emplear bandas delincuenciales urbanas en el territorio nacional hasta en la capital como lo hemos visto el año pasado y en estas operaciones recientes donde también ha participado la fuerza armada nacional bolivariana junto con los órganos de seguridad ciudadana para dar debajo a una cantidad de delincuentes de alta peligrosidad que mantenían en azote al pueblo de Venezuela la colombianización todo ese todo ese esquema pues violento definitivamente tenemos que decirlo Venezuela una vez más lo decimos Venezuela es una víctima de toda esta violencia desatada y hay que verlo siempre con una mirada geopolítica geopolítica yo tengo aquí unos datos fíjense bien que recogí de informes de organizaciones de derechos humanos en Colombia que hacen vida en Colombia de informes de la organización de Naciones Unidas de la alta comisionada de derechos humanos de todo lo que ha ocurrido por ejemplo en el 2020 fíjense yo digo esto es un asunto de Colombia pero digo esto para que se entienda qué está pasando en Venezuela en estos momentos sobre todo allá en el sur del país en Apure qué está pasando qué pasa en Venezuela no podemos entenderlo si no entendemos lo que pasa en Colombia fíjense lo que recoge el informe de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Colombia específicamente del año 2020 me permito leer la oficina de la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas documentó 76 masacres que acabaron con la vida de 292 personas incluidas escúchese bien 23 mujeres 6 niñas 18 niños 7 indígenas y 16 afrodescendientes qué terrible situación la que vive Colombia esto es las Naciones Unidas no es un informe del gobierno bolivariano no es el ministro de defensa de la república bolivariana de Venezuela que lo dice es algo que recogemos de los informes de los organismos multilaterales y que queremos compartir con ustedes con el mundo para que se tenga dimensión del problema humanitario político social que vive Colombia en este momento y que merece la atención de todos los órganos multilaterales del sistema de Naciones Unidas que pongan su mirada en Colombia no solamente por Colombia por su pueblo sobre todo sino por el impacto que esto representa para el resto de los países de Latinoamérica y el Caribe sigue el informe sigue hablando el informe que también se verificó el asesinato de 73 antiguos integrantes de la FARC EP lo que elevó a 248 el total de homicidios de este tipo desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 es la traición pues es la ambivalencia es no tener soberanía también porque todos sabemos que esto viene manejado desde el imperio del norte todas estas políticas que han devenido en este estado fallido en este estado de guerra que vive Colombia y sigue el informe relatando que en el 2020 la violencia habría causado 94 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 25.366 personas asimismo 74.312 personas fueron objeto de confinamiento por parte de actores armados no estatales y grupos criminales fíjense la tragedia que vive Colombia muy lamentable muy sentida para nosotros también porque desde Venezuela hemos hecho ingentes esfuerzos por la paz de Colombia que es la paz de la región que es la paz de Venezuela comandante Hugo Chávez también traicionado por el uribismo por el canallo Uribe y estos acólitos que tiene ahora estos representantes de la oligarquía colombiana que gobiernan en este país el mismo presidente Nicolás Maduro Moros todos los esfuerzos que hizo como canciller y como presidente de la república contribuyendo facilitando las acciones para lograr la paz en Colombia por la vía del diálogo por la vía de la convivencia pacífica todo esto por supuesto no le conviene al estado narcoterrorista colombiano porque primero obedece a instrucciones foráneas imperiales y además porque a la misma oligarquía no le interesa que este conflicto se resuelva por la vía pacífica sino por la vía de la guerra como lo estamos viendo en este momento fíjense lo que recoge órganos pues no gubernamentales de derechos humanos en Colombia solamente en el año 2022 se han registrado 17 asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos 2022 3 asesinatos de firmantes del acuerdo de paz excombatientes de estos grupos guerrilleros 55 víctimas fatales en 19 masacres estoy hablando 2022 3 víctimas fatales en 3 atentados de carro bombas en los últimos días eso en apenas mes y medio ni siquiera en mes y medio en 40 45 días han ocurrido todas estas cosas en nuestra hermana Colombia y por supuesto bueno todo esto tiene que verse con una mirada siempre geopolítica insisto en la fuerza armada a mirar todos estos eventos con un lente geopolítico porque si no no le conseguimos contestación a muchas cosas sobre todo a la guerra de información de estos que también conlleva no hay no hay cosa que ocurra en Colombia que no se señale a Venezuela como responsable se cae un alfiler en Colombia el gobierno bolivariano la dictadura del presidente Nicolás Maduro responsable de todos los atentados de todos los carros bombas terrorismo que se vive en Colombia es increíble es increíble es tedioso de paso es fastidioso porque es reiterativo no hay argumentación no hay pruebas y por supuesto la irresponsabilidad de querer trasladar todo lo que le corresponde hacer a ellos a Venezuela que es una víctima de todo esto pero decía que hay que verlo con una mirada geopolítica todo este tema porque saben ustedes que alguien decía pues por allí que el narcotráfico desde el punto de vista etimológico etimológico bueno es tráfico de drogas narcotráfico es correcto pero ontológicamente es equivocado y políticamente dicen es completamente inútil y por qué digo esto porque para entender digámoslo así esa geopolítica del narcotráfico tenemos que ver o supone el control el dominio de territorios supone el control y dominio de rutas de suministro y también supone grupos humanos asociados a todas estas cosas a todos estos delitos pues entonces por ejemplo Colombia no tiene la mejor posición geopolítica para el tráfico de drogas sino a través del pacífico para llegarle a México y permear las fronteras del gran consumidor de droga que representa el mercado interno de los Estados Unidos de Norteamérica pero Colombia esas mafias enquistadas allí también necesitan del Atlántico para despachar todo su mercancía su diabólica mercancía a los mercados de Europa entonces necesitan ir posicionando territorio fíjense lo que acabamos de hacer erradicar 131 hectáreas de cultivos ilícitos allá en la sierra de Perijá en el municipio Semprún esta misma semana necesitan expandir sus territorios y para hablar de territorio bueno Colombia sabemos que tiene más de 250 mil hectáreas de cultivo es el rey es el campeón mundial en cultivos en producción y exportación de cocaína y por eso hay que entender esto ¿no? bien y mientras exista una demanda de consumo en estos mercados del norte en estos mercados de Europa bueno por supuesto esto complejiza todo toda la solución que podamos emprender para acabar con el narcotráfico mundial y por supuesto todos estos grupos criminales que se han exponenciado y han exponenciado también el narcotráfico el narcotráfico lo han exponenciado los grupos criminales también como agentes que intervienen en esa geopolítica del narcotráfico porque bien es sabido que Estados Unidos de Norteamérica ha empleado estos grupos paramilitares en distintas partes del mundo distintas partes del mundo Vietnam China Afganistán apoyó con el narcotráfico a los contras contra la revolución sandinista aquí mismo en Centroamérica ¿por qué no hacerlo en Venezuela? Entonces yo quiero que el pueblo de Venezuela entienda el gran aspecto que cubre este fenómeno del narcotráfico que no se circuncribe única y exclusivamente al tráfico es un asunto geopolítico geopolítico que tenemos que prestarle atención que tenemos que prestarle mucha atención y por eso la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegada por todo el ámbito terrestre pluvial porque miren que hemos dado mucha muy buena y efectiva respuesta a través de nuestro Comando de Defensa Aeroespacial en la inutilización y inmovilización de aeronaves asociadas al narcotráfico que suman más de 250 en los últimos años muy eficaz muy eficiente en nuestro sistema de defensa aeroespacial pero también tenemos que hacer el trabajo en el territorio en las vías fluviales para que esa droga que es lo que ocurre en Apure en este momento esa droga no permee a otros espacios y pretenda salir por otras costas hacia el Atlántico y hacia el Caribe Oriental Venezolano entonces todas las operaciones que hemos estado haciendo han tenido un acento en Apure en Apure porque bien es sabido que desde el año pasado nuestro Comandante en Jefe habiendo conseguido indicios fuertes de una movilización mayor de estos grupos criminales al interior del país de rasgos y rastros de narcotráfico de presencia de aeronaves se incrementó la presencia de la Fuerza Armada allá en el Alto Apure y ese despliegue se ha mantenido hasta los presentes momentos ha sido reforzado es un gran despliegue fíjense para que tengamos noción si se puede ver aquí en el mapa el Estado Apure hemos estado actuando actuando en el municipio Paez todo este sector en el Amparo la Victoria y también en el municipio Rómulo Gallegos esto hace aproximadamente 25 mil kilómetros cuadrados kilómetros cuadrados allí se centran las operaciones del Comando Estratégico Operacional para contener expulsar los Tancol en este territorio que pretenden bueno en esa disputa que tienen pretenden quedarse con ese suministro esa ruta del suministro de narcotráfico en esa región todo proveniente del departamento de la Arauca Santander del Bichada toda esa logística pues así que en este sector en esta región es que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha centrado sus esfuerzos centrado sus esfuerzos y podemos decir que en estas operaciones iniciadas a principio de enero hemos neutralizado a nueve terroristas nueve terroristas en esos espacios y hemos capturado hasta 56 que han sido puestos a orden del Ministerio Público en esta en esta ofensiva de una presión militar permanente en el territorio los grupos delincuenciales criminales estos colombianos que han estado permeando y que se han estado enfrentando unos a los otros gracias a la presencia militar del Comando Estratégico Operacional en la región en el Estado ellos han ido abandonando y hemos controlado y capturado 16 instalaciones improvisadas de estas de carácter permanente cambuches como se le dice en términos colombianos utilizados para para fines logísticos fines de preparación de artefactos eléctricos para mantener secuestrado a personas allí diversos fines y para procesamiento de droga de droga se pretendía allí instalar un centro de procesamiento de cocaína al mejor estilo de Colombia no lo hemos permitido hemos sido implacables y ha sido una operación exitosa en nombre de nuestro presidente y nuestro comandante en jefe felicitar al Comando Estratégico Operacional por la excelente planificación y mejor ejecución del escudo bolivariano la operación vuelva en cara en el estado apure porque no hemos registrado ni siquiera una sola baja y todos los resultados obtenidos gracias a ese gran esfuerzo planificado repito y bien ejecutado hemos obtenido estos grandes resultados que bueno quiero compartir con todos ustedes en esos 16 campamentos hemos recolectado bueno material de intendencia vehículos transportes procesos artefactos explosivos también para la fabricación de estas criminales acciones de terrorismo a través de explosivos y además de eso han sido decomisadas y capturadas tres aeronaves equipos de comunicaciones teléfonos redes maquinaria pesada tres mil seiscientas municiones y por supuesto armas de distintos calibres AK-47 AR-15 y Galil 53 de ellos hemos capturado han sido abandonados y hemos capturado también en los pequeños enfrentamientos que hemos tenido con los terroristas armados narcotraficantes colombianos aquí en esos campamentos también como ya he dicho se pretendía establecer un centro de procesamiento de droga hemos incautado la cantidad de mil doscientos kilos de cocaína y ochocientos kilos de marihuana y en esos campamentos tenían combustible todos los precursores acetona soda cáustica hornos microondas hornos rudimentarios tambores para el almacenamiento una industria que se arma de un día para otro por la fuerza económica financiera que tienen y por la experiencia que tienen todos estos grupos criminales en colombia de a sus anchas actuar en sus anchas en todo el límite fronterizo y proceder con estas prácticas criminales allí hemos conseguido también como ya he dicho artefactos explosivos de la industria militar colombiana bombonas de gas de la industria nacional colombiana toda esa gran logística que es pasada a través de la frontera a través del río arauca para territorio venezolano para pretender repito instalarse en venezuela yo quisiera compartir con todos ustedes por lo sensible que representa para la población civil para la humanidad este terrible tema de los artefactos explosivos que llaman minas artefactos explosivos improvisados que llevan metrallas que llevan pólvora que hacen mucho daño que matan gente que matan niños yo quisiera que veamos el pueblo de venezuela este video este video que hemos preparado de como la fuerza armada nacional bolivariana sus explosivistas sus ingenieros de combate sus zapadores hemos venido desactivando además de capturar toda esta gran cantidad de explosivos repito de fabricación colombiana como la fuerza armada ha venido desactivando y limpiando limpiando todo el territorio del alto apure ya avanzando hacia el oeste avanzando hacia el oeste yo quisiera pues que nos presentaran este video para que el pueblo de venezuela conozca el nivel de criminalidad de barbarie de terrorismo de estos bárbaros de estos terroristas adelante video una inyectadora en su interior tiene una batería doble A le colocan tape para que se preserve el ambiente y los elementos la colocan en esta posición debajo está el bidón contentivo de material explosivo y metralla cuando la víctima pisa baja el émbolo y hace contacto con el positivo de la batería y se produce por supuesto el cierre del sistema y la activación del detonador eléctrico del detonador eléctrico que posee el artefacto explosivo improvisado en su interior evitando que cualquier carga estática o continua pueda accionar el mismo aquí nos encontramos en la entrada de la escuela básica los arenales aquí se encuentra aquí se encuentra el explosivista técnico desactivando un explosivo casero tipo metralla de plástico recipiente de plástico con cabilla asegurando el sector vean vean que lo colocaron en la entrada de la escuela en la entrada de la escuela fíjense hasta qué nivel colocar explosivos en la entrada de una escuela esto ocurre ahí en el caserío de los arenales a pocos kilómetros de la victoria al este de la victoria y la fuerza armada nacional bolivariana en ese avance sostenido en esa presión que ha mantenido en el estado apuro en el alto apuro específicamente en estos dos municipios nos ha permitido ir liberando todas las vías todas las vías hemos tenido incluso acceso a audios de estos criminales donde ellos mismos dicen que invitando a la población que no se mueva por los caminos rurales sino que se circuncriban a los caminos negros a las rutas negras afaltadas que llaman hemos tenido acceso a esos audios y lamentablemente la semana pasada recibimos la noticia de ocho fallecidos del pueblo de la población civil entrando a sus casas transitando en motos que han resultado víctimas de estos criminales actos por parte de estos terroristas nosotros vamos a mantener la ofensiva vamos a mantener el esfuerzo y vamos a liberar todos esos caminos para que retorne nuevamente la vida normal del pueblo productiva social en el estado apure porque lamentablemente debemos reiterarlo esa característica permeable de la frontera ellos pretenden venir instalarse aquí pero también retroceder a su territorio colombiano y actuar a sus anchas a vida cuenta de la ausencia absoluta todo eso que se anuncia en Colombia sus voceros los voceros de la élite política de movimiento de tropas aerotransportadas helicoportadas movimiento de drones de pliegue de drones de aviones de batallones de contrainteligencia de guerra electrónica todo eso es un bluff puro anuncio fuerzas militares como han anunciado sus voceros allá en la élite política colombiana como se explica que con tal despliegue estén ocurriendo todo lo que está ocurriendo está ocurriendo en Colombia en este momento carros, bombas asesinatos diarios en las calles de Arauquita de la Arauca del municipio de Saravena de todo ese eje fronterizo ¿cómo se explica? ¿cómo se explica? ¿cómo explica Duque al pueblo de Venezuela al pueblo de Colombia? ¿cómo le explica a su pueblo todo eso que está ocurriendo con esa parafernalia que se pretende anunciar y hacer rever el mundo que es absolutamente una mentira? Vemos en el presidente de Colombia un nivel de desesperación absoluta camino electoral que se ha abierto en Colombia bueno ha provocado un terror un ambiente de terror y de desesperación en la oligarquía colombiana y nos da mucha tristeza porque la víctima es el pueblo colombiano el pueblo colombiano no se merece los gobernantes que tienen no se merecen esos representantes de la más de la patraña mayor del paramilitarismo del uribismo no se merecen esos gobernantes el pueblo de Colombia que ha nacido de la misma historia nuestra emancipadora libertadora libertaria no se merecen los gobernantes que tienen que usan la violencia con propósitos electorales la usa la emplean no solamente como parte de esa doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos que ha venido imperando en Colombia con el plan Colombia el plan patriota la esperación espada de honor toda esa cantidad de cosas que han instrumentado con todo el apoyo financiero técnico profesional del comando sur no se explica como en Colombia esté reinando el nivel de violencia que se ve pues en las calles que es visible para todo el mundo nosotros hemos hecho un trabajo en lo militar estamos preparando una ofensiva social sobre el territorio todo el territorio de Apure para que toda la población todo el pueblo apureño allá en esos municipios que hacen vida en esos municipios que hacen vida en la franja fronteriza retorne la normalidad retorne la capacidad productiva que es bastante retorne la actividad educativa la salud la alimentación que pretendió ser azotada por estos grupos criminales dirimiendo sus diferencias entre ellos a plomo y fuego y también por supuesto no se puede negar con la participación del Estado colombiano cuando nosotros hablamos de un narcoestado no lo estamos diciendo por capricho lo decimos porque hay sustentación del paraestado que existe en Colombia del narcoestado que existe en Colombia de acuerdo a datos de la DEA más de 10 mil de 10 mil a 12 mil millones de dólares se lavan en Colombia DEA imagínense ustedes el torrente de dinero que corre en la economía nacional de Colombia y hasta donde puede llegar y como no tocar instituciones jueces presidentes militares policías etc es deplorable deprimente la situación colombiana yo quiero también que el pueblo de Venezuela escuche testimonios que hemos recogido en todos estos días de operaciones militares en el Alto Apure que escuche como se expresa y como como siente como palpita ese pueblo en el Estado Apure vamos a transmitir este video por favor el video encuentro en la población el amparo pues que le puedo decir primero que todo darle gracias a Dios por este bello momento y y dos pues darle gracias a las fuerzas armadas nacionales que nos han dado el apoyo de pues atendernos bien y estar pendientes de nosotros los venezolanos Buenas tardes mi nombre es Escobar Sánchez Dionisio Antonio y bueno trabajo aquí en el Paso de la Frontera en el puerto y hemos tenido bastante respaldo del apoyo de las fuerzas armadas incluso la policía nacional este el trabajo se está haciendo y estamos normalmente pues trabajando con el comercio la poca influencia que ha habido es por los meses de enero que siempre son meses pues que la gente está queda un poquito expropiada de la de la navidad pero por lo demás estamos bien y la fuerza armada pues nos ha prestado el apoyo constantemente nos hemos sentido muy contentos y y trabajando pues nos hemos parado nosotros aquí en este local nos levantamos a las 4 nos acostamos a las 12 de la noche sin embargo siempre hemos tenido presencia militar aquí y por todo por toda la vida donde andamos nos sentimos con seguridad y que andamos resguardados y me siento ahora sí complacido de estar conmigo orgullosa yo estoy de acuerdo que estén aquí por lo menos como ahorita que ustedes llegan como unos caballeros unos señores como humanos estamos contentos agradecidos y con mucha confianza ya porque ahora sí podemos regresar a nuestra casa les agradecemos esas palabras que ustedes nos dan de aliento y pues bueno vamos a retornar para seguir trabajando vengo a perturbar tus sueños cuando tu sueño despiértate amor querido para que oigas el lamento oye el lamento de este corazón herido un pueblo que tiene un gobierno que gobierna un pueblo que tiene quien lo defienda una fuerza armada un pueblo con políticas claras de soberanía de voluntad política para defender nuestra soberanía cosa que no ocurre en Colombia no hay voluntad un pueblo que tiene una revolución que lo anima a continuar en el medio del bloqueo en medio de las sanciones criminales todo esto que ocurre en Apure es parte de esa misma estrategia de asedio de asedio permanente y bueno estamos decididos a garantizar la vida la vida de los venezolanos y las venezolanas de los apureños y las apureñas en toda esa región fronteriza estamos decididos de allí no nos vamos de allí no nos vamos hemos recogido y estamos procesando mucha mucha información pero mucha que lleva y nos lleva hasta lo más profundo mucha información procesándose en estos instantes en estos momentos y que nos van a permitir avanzar en nuestras operaciones militares yo le digo al pueblo de Apure cuente cuente con su fuerza armada cuente con nuestra disposición cuente con nuestra determinación de ser libres de ser soberanos de vivir en paz es un derecho que nos merecemos todos los venezolanos y todas las venezolanas y les reitero a los grupos terroristas narcotraficantes colombianos todos esos grupos llámense como se llamen no tienen espacio en Venezuela allí como lo dijimos el año pasado lo reiteramos hoy Apure es nuestro Apure es de los venezolanos de las venezolanas Apure es nuestro pues y lo vamos a defender con las armas hasta el final y con nuestros brazos y con nuestro amor también así que a todo el pueblo de Venezuela muchísimas gracias por escucharnos vamos a mantener informado a todo nuestro pueblo de todas las acciones que estamos haciendo no solamente en Apure sino en todo el territorio nacional a través del comando estratégico operacional y cuente el pueblo de Venezuela que tiene una fuerza armada cohesionada del más alto nivel moralizada consciente de su momento histórico y que sigue con ustedes militar queridos hermanos queridas hermanas han sido las declaraciones del vicepresidente sectorial para la soberanía política seguridad y paz general en jefe Vladimir Padrino López anunciando cómo se ha desplegado el comando estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana en el alto Apure por órdenes del comandante en jefe y presidente constitucional Nicolás Maduro desde enero del presente año se han dado precisamente de baja nueve terroristas en esta entidad así como también 56 han sido puestos a la orden del ministerio público al tanto que informaba que han sido desmantelados más de 16 campamentos con artefactos explosivos fabricados en Colombia ha mencionado precisamente que continuará esta ofensiva en esta entidad en Apure para garantizar la paz de cada uno de los habitantes de este estado al tiempo que la fuerza armada nacional bolivariana condena cualquier acción desde Colombia y daba cifras de interés de la organización de las naciones unidas correspondiente al año 2022 se han realizado en esta nación 19 masacres y 17 asesinatos de líderes sociales con esta información desde la sala de prensa Simón Bolívar ubicada en el palacio de Miraflores nosotros vamos a despedir este contacto adelante Barry con esta nación